Hola, muy buenas tardes. Miércoles 7 de febrero damos comienzo a una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Los agricultores de Tarazona llegaban hoy a Zaragoza. Última hora hablamos con Diego Cobos. San Valentín, la ACT, estrena hoy nueva campaña. La Virgen del Río y el Carnaval del Lituénigo. Hablamos con Clara García, alcaldesa. El efecto ser humano, nuevo mensaje de Manos Unidas Tarazona. Audición de Fagot esta tarde en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Y en los deportes toda la actualidad en Balonmano Tarazona y nuevo fichaje. San Valentín Inolvidable. Regala amor y mucho más. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Con mucho amor. Los agricultores de Tarazona salían hoy para la capital, para Zaragoza. Hablamos de esta última hora con Diego Cobos, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tarazona. Bueno, los agricultores de Tarazona llegaban hoy a Zaragoza. Hablamos de la última hora con Diego Cobos, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tarazona. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Estamos ya casi a mitad de mañana y bueno, queremos saber por qué, claro, los agricultores de Tarazona se sumaban ayer a las movilizaciones que desbordan toda España. Esta mañana de madrugada salíais para la capital aragonesa. La prensa anunciaba que se han bloqueado los accesos incluso a Mercad Zaragoza obligando a cortar la carretera A2 y la A23 y veíamos también tractores atravesando el paso de la independencia. ¿Cómo está la situación en Zaragoza ahora mismo, Diego? Pues a ver, lo que vamos es grupos de agricultores que han salido espontáneamente con llamadas de WhatsApp y grupos de WhatsApp y lo que estamos haciendo es ir cada uno a distintas zonas para que sea, para que se nos vea, que veamos que estamos protestando y en contra de estas políticas agrarias que nos están imponiendo. Como te decía, la prensa, que es toda la prensa, recogía fotografías de más, sobre todo el Aragones, además de mil tractores que atravesaban el paseo de la independencia. Ahora mismo, ¿qué novedades hay? A ver, pues nosotros ahora sabemos que hay unos grupos por dentro de Zaragoza. Nosotros ayer estuvimos alrededor de, no sé, entre 100 y 200 tractores en la confondada del cruce de la luz y unos compañeros estuvieron cortando la autovía a 78, otros estuvimos en la retorna y otros iban de vuelta para Magallón. Y hoy, ¿qué hemos hecho? Hemos salido antes, hemos salido a las 6 y media de esta zona, hemos llegado a las 8 y aproximadamente a Gallup. Ahí nos hemos concentrado con varios pueblos de los alrededores, de zona de Mallón, de Rostalgo, compañeros de Magallón, nosotros, de la zona de Mallón y el Moncayo, la zona de Marta, y nos hemos metido a la autovía hasta la Zaragoza. Nos estamos llegando ya a Zaragoza por los polvos. Parece ser, Diego, que Bruselas, según la prensa, ha dado un paso atrás y ha retirado su regulación sobre los pesticidas. ¿Hasta qué punto es importante esta medida, dada la situación? A ver, sí que es importante, porque los pesticidas es una cosa de las 10 o 12. Estamos en contra, pero hasta ahora nos parece poco. Por eso no nos vamos a rendir, porque nos den este pequeño caramelo. Vamos a seguir porque lo que nos hace falta es mucho más. Queremos vivir del campo. Queremos vivir de nuestros productos. No queremos que nos importen productos los cuales no siguen la misma trazabilidad que los nuestros. Lo que queremos es trabajar en el campo, no en la oficina. Lo que me han enseñado es parar el campo y a criar cultivos. No estar todos los días tres o cuatro horas detrás de un ordenador. Somos agricultores, no somos administrativos ni asesores. Y después las políticas agraria. Para percibir la PAC tenemos que cumplir unos requisitos, los cuales no para toda Europa las calidades de suelo, la climatología, la pluviometría son las mismas. En cada zona hay que trabajar el campo. Y yo creo que los que sabemos cómo se trabaja el campo somos nosotros, no los políticos que hay en Bruselas o que viven en la ciudad. Que vengan a las zonas rurales, que se den cuenta con lo que trabajamos, cómo nos estamos defendiendo y que no nos impongan esas leyes en las cuales ellos no saben de qué van y de qué van. Diego, por otro lado, en España la agricultura intenta frenar esta situación ofreciendo una ayuda de 269 millones. ¿Es cierto esto que publica la prensa hoy? Yo no sé, porque cuando oyes los millones que envían para eso, a nosotros como nos llega una migaja, yo no sé si llegarán o no. Al final nosotros lo que queremos es vender nuestros productos, que son de calidad, a buen precio, y las ayudas de la PAC, que como decían unos compañeros, no son subvenciones, son ayudas para elevar el precio del cultivo de los productos, para que el que lo compra lo tenga más económico. No queremos las ayudas de la PAC, queremos unos precios juntos de nuestros productos. A partir de hoy, Diego, ¿qué otras maniobras tenéis pensadas? ¿Hay visos de encuentros o reuniones con el gobierno de Aragón para arreglar la situación? Pues de momento no tenemos ninguna reunión, de momento estamos en la calle. Sabemos que salimos ayer, sabemos que salimos hoy, no sabemos a dónde vamos. Vamos bien tractores por la autovía, pararemos en Zaragoza, pero en estos momentos no tenemos previsión de nada, ya nos hemos cansado. Lo que estamos haciendo es manifestarnos. Vamos a parar España, que se den cuenta los ciudadanos que esto no es por nuestro gusto. Necesitamos que nos apoyen, porque al final la economía es una rueda, es una cadera, y si se rompe uno de los eslabones, vamos todos a pique. Que la gente tenga paciencia y si nos puede ayudar y unirse a nosotros, que nos ayude. No sabemos hasta que ya estaremos. Por supuesto, Diego, porque además es un sector que nos afecta a todos, agricultura somos todos, agricultura es alimentación, y por tanto os necesitamos, y por supuesto que además estáis ante una situación ya que de por sí el tiempo no os acompaña. Si además nos ayudan, pues tenéis un problema muy gordo, lo tenemos todos. Muchísima suerte, muchas gracias, y estamos en contacto. Gracias, Diego Cobos, concejal del Ayuntamiento de Tarazona de Agricultura, pero sobre todo hoy también agricultor. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, gracias. San Valentín, nueva campaña de la Asociación de Comerciantes de Tarazona de Campaña, San Valentín, que tenemos que organizar nuestros escaparates de Tarazona bien bonitos, pues con rojo, con corazones, y dando vistosidad a una fiesta que antes de hablar de esta campaña vamos a hablar un poquito con Ana Tarazona, gerente de la Asociación Buenas Tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer algo un poco diferente en esta entrevista, porque no solamente sirve, ¿verdad?, regala amor, la campaña viene muy bien, pero vamos a hablar un poquito de San Valentín, ese arraigo. Existen varias leyendas en torno a este santo, y tú has estado un poco investigando, y nos lo vas a contar. Sí, pues estos días, pensando en la campaña de San Valentín, claro, es algo que tenemos tan arraigado desde hace tantos años, San Valentín, la fiesta del amor, de los enamorados, bueno, pues todo lo que ello conlleva, que yo empecé a pensar que esto de dónde viene, porque realmente yo la recuerdo de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida, es que hace muchísimos años que siempre el día 14 de febrero, pues es una fecha señalada en el calendario que es San Valentín. Entonces, como bien dices, pues existen varias leyendas, pero la más popular, pues es una que vamos a contar ahora. Parece ser que un médico romano se hizo sacerdote y casaba a los soldados, a pesar de que ello, pues que estaba prohibido por el emperador. Esto estamos hablando de Roma en tiempos, bueno, pues del imperio romano, hace muchísimos años. En el mismo siglo. Entonces, él casaba a los soldados que se querían casar, pero eso el emperador se lo tenía prohibido, porque el emperador lo que quería era que los soldados que fueran a la guerra, y se ve que él entendía que el estar casados era incompatible con las armas. Dedicación exclusiva como los sacerdotes. Exactamente. Y por eso ordenó decapitarlo. Y se ve que a Valentín lo decapitaron un día 14 de febrero. De ahí viene la tradición, que luego parece que la Iglesia Católica quitó esta festividad del santoral, pero precisamente se recuperó en el año 1969, como santo como lo conocemos ahora, y fue una fecha que a mí también me chocó bastante, porque es el año de mi nacimiento. Digo, pues tampoco hace tantos años. Fíjate, pero antes del 69, en la cinematografía española, italiana incluso, hay películas que ya hacían referencia a esta fiesta de San Valentín. Y yo creo que eran los 50 o los 60. Se ve que lo querían quitar, pero que siempre ha estado ahí. Ha estado ahí. Porque ha sido una fecha siempre muy relevante. San Valentín, este médico romano que luego se convirtió en sacerdote para hacer las celebraciones de los matrimonios, pues que tuvo mucha importancia, sobre todo por eso, por ser como ahora se celebra la fiesta del amor. Y ahora mismo el Centro de Comerciantes de Tarazona, un año más, porque lleváis muchísimos años ya celebrando esta fiesta, pues abre esta nueva campaña. ¿Cómo va a ser esta campaña, Ana? Pues es una campaña de promoción, como decimos, en torno a la festividad de San Valentín, la fiesta del amor, el amor en todas sus dimensiones, porque parece que siempre hablamos del amor de pareja, pero bueno, pues el amor no tiene fronteras. Y bueno, pues en esta ocasión han sido 30 los establecimientos que se han adherido a esta campaña. Todos ellos lucen en sus escaparates desde hoy este cartel identificativo, con corazones, con regalos, muy típico de San Valentín, y con un código QR en el que, leyéndolo con el móvil, que es tan fácil que ahora todo el mundo tenemos lo de leer el código QR, pues están todos los establecimientos que participan. No lo ponemos en el cartel, porque es que si no, no se vería. No se verían ni los corazones con tanto nombre. Entonces eso, pues miles de ideas para regalar, cientos de productos en todos los sectores. Vamos, pues como decimos siempre, moda, alimentación, menaje, joyería, óptica, belleza, nutrición, informática, tecnología, fotografía y muchos más. Porque cualquier regalo que te llegue, sea de tu pareja o de quien sea, pues yo creo que bienvenido es. Incluso mascotas. Exactamente. Que también los queremos mucho. Sí, sí. Se puede regalar un regalo a tu mascota, aunque tu mascota no te lo va a regalar, pero te regala cariño. Sí, sí. Vemos además la campaña Regala Amor y Más. Sí. Ahí es donde incluimos todo y más. A ver, el mejor regalo es el amor, pero si viene acompañado de un pequeño detalle, sea cual sea, pues muchísimo mejor. Por entonces, en Tarazona Centro Comercial Abierto, se puede comprar cualquier objeto, cualquier regalo de todo lo que hemos dicho. Y sobre todo, pues si viene con un regalo añadido que es y más, pues ahí lo dejamos. Pues muchísimo mejor. Cada uno que regale lo que quiera. Aparte de un detalle, está una cena, que también es un gran detalle. Una comida. Hablamos de invitar también a todos los establecimientos a que decoren esos escaparates. Ayer. Que se vea que San Valentín. La campaña empezaba hoy, una semanita de tiempo, pues bueno, todo el mundo sabe que el día... Para dar ambiente. Exactamente. Exactamente. Es como un pequeño recordatorio que, en este caso, innecesario, porque la fecha 14 de febrero es inamovible y ya puesta en el calendario. Ayer, que estuvimos repartiendo los carteles por los distintos establecimientos adheridos, pues a mí me hacía mucha gracia que en algún sitio me encontré que estaban recortando corazones o piruletas o corazoncitos, o sea, caramelitos en forma de corazón. Cosas así, pues bueno, que siempre cuando vas de compras, pues anima y eso, y agrada. Y, bueno, pues que queda bien que los establecimientos se esfuercen en estos pequeños detalles de cara a obsequiar a los clientes. Hablando un poquito más, vamos a ir un poquito más adelante. No sé si podremos o no, tendremos acceso. Próxima campaña de la Asociación de Comerciantes. Bueno, pues... Próxima parada. Sí, enseguida. Enseguida. También es una cita muy esperada por todos, por asociados y por el público. El stock está ya... Ya está a la vuelta de la esquina. Ahora estamos en rebajas. La temporada de rebajas es muy larga porque desde que empieza el año ya, bueno, casi reyes o incluso un poco antes porque estamos ya muy impacientes. Hasta final de febrero dura la campaña de rebajas que estamos ahora. Y luego ya pues como colofón y como broche final, el stock. Cerraremos con un stock. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana, una vez más. Y bueno, pues a regalar amor y más. Exactamente. Pues en eso quedamos. Gracias. En regalar amor y más cosas de Tarazona Centro Comercial Abierto. Gracias. La Virgen del Río y el Carnaval de Lituénigo. Hablamos con su alcaldesa Clara García. El próximo fin de semana la localidad de Lituénigo celebrará las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Río. Una tradición que lleva muchos años realizándose, aunque no se sabe en concreto de cuándo data con exactitud. Un carnaval diferente que mezcla los actos religiosos con los paganos. Para contarnos todo esto, hablamos con Clara García, alcaldesa de Lituénigo. Y vamos a hablar ahora de unos carnavales que son, pues como diferentes, tienen una peculiaridad y es que mezclan lo pagano con lo religioso. Es una fiesta que se celebra en la localidad cercana de Lituénigo y vamos a hablar con su alcaldesa, Clara García. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Clara, porque estamos hablando de los carnavales, pero además de la fiesta de la Virgen del Río, que además coincide con la nuestra, con nuestra Virgen del Río, pero que creo que no tienen ninguna vinculación. No tiene vinculación, eso es. Bueno, pues como bien has dicho, son unos carnavales muy curiosos porque se mezcla lo pagano y lo religioso, como has comentado. Es una fiesta, la Virgen del Río es la patrona de nuestra localidad. Nosotros la tenemos un poco como figura protectora del pueblo. Es una virgen que se encuentra en una ermita en la entrada del pueblo. Entonces, la gente de la localidad suele bajar mucho a esa ermita a pedirle protección cuando una persona está enferma o cuando alguien va a salir de viaje, pues como que la proteja. Es nuestra figura de protección. Entonces, este fin de semana lo que tenemos, la festividad que celebramos es esa, la Virgen del Río, que a la vez se entremezcla un poco con la celebración del carnaval. Te cuento un poco, te explico. Lo que se hace es una procesión en busca de esta Virgen. Esta Virgen siempre está en la entrada del pueblo, como te digo, en esa ermita. Y lo que se hace es bajar con todos los santos de la iglesia, que son San Miguel y San Blas. Los mozos del pueblo portan a San Blas, que es su patrón. Los mayordomos de San Miguel bajan con San Miguel, se baja cuando ya anochece, ya es de noche. Se encienden varias hogueras a lo largo del camino, desde la iglesia hasta esta ermita. Y baja todo el pueblo, pues cantando, pues cantos religiosos, obviamente. Pero lo que es muy curioso y en lo que se entremezcla lo pagano y lo religioso es porque a lo largo de todo este recorrido se colocan los cazadores de la localidad con escopetas, lanzan salvas al aire, obviamente de fogueo, eso es. Y se coloca una traca muy grande que suena a lo largo de todo el recorrido. Entonces se entremezcla un poco los cánticos religiosos con esta paganidad del ruido, del estruendo, del carnaval. Aparte, una cosa que es curiosa, tampoco sabemos muy bien de dónde viene. Yo me puedo imaginar que quizás es que cuando ya, como tiene tantísimos años esta tradición, pues quizás antes no había luz en las calles. Entonces, todo el pueblo deja las luces de su casa encendidas con las persianas levantadas. Es como si fuera un pueblo iluminado. Sí, se ve desde la ermita, se ve como si fuera un Belén. Es como que se busca la luz. Sí, la estética de la luz. Hasta aquí es algo diferente. Se supone que el carnaval también se sigue al día siguiente domingo ya de una manera más normal. Sí, este sábado lo que se hace es la procesión que te he comentado. Después vamos a contar con una batucada que vienen después a amenizar el rato que pasamos todo el pueblo en las hogueras comiendo. Cada uno se junta con la gente de su peña, de sus cuadrillas. Nos amenizan la fiesta Trocobloco, que es una batucada. Y después ya se hace una fiesta en el bar, un concurso de disfraces. O sea, eso ya es el carnaval al uso que todo el mundo conocemos. Es curioso porque dice, la Virgen se traslada al pueblo donde duerme custodiada por los vecinos. Eso es. Como te he dicho, esta figura de la Virgen está en la ermita, en la entrada del pueblo. Y una únicamente pasa esta noche en la iglesia de la localidad. La subimos todo el pueblo, o sea, bajamos a por ella, la subimos. Se queda en la iglesia y luego al día siguiente se vuelve a repetir el mismo rosario, igual, pero ya con luz. O sea, como el más llamativo es el del sábado por la noche, ¿no? Porque se mezcla un poco, pues eso, la nocturnidad que le da y un toque más chulo. Pero luego al día siguiente sí que se vuelve a ir a por la Virgen, que esta vez está en la iglesia, y se baja a la ermita. Por eso en el pueblo decimos que duerme, porque es la única noche que pasa. Custodiada por los vecinos. Allí hay un vínculo también con San Miguel y San Blas. Eso es. Como nos has contado. Sí, eso es. No sabes de dónde data, sino si es porque son los... Se desconoce un poco... A ver, obviamente San Miguel y San Blas son los patronos del Ituénigo, y es como que esa noche la Virgen duerme custodiada por los santos de allí. Eso es. ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿Y a carnavales normales? ¿El domingo? ¿Hacéis comida, me imagino? El domingo no, el domingo únicamente se hace de nuevo la procesión, se baja y se sube. El sábado es cuando se celebra, cuando celebraremos el carnaval. Eso es, eso es. Pues muy original. La pena es no saber de dónde procede toda esta tradición exactamente, no se puede saber. No, no sabemos, no tenemos conocimiento. Sí que es verdad que una de las suertes que tenemos en Lituénigo es que es un pueblo con unas tradiciones súper arraigadas. Súper arraigadas. Tenemos dos fiestas declaradas de interés turístico regional, que son tanto la Feria de Oficios Perdidos como el Pesaje. Esta feria, o sea, esta fiesta del carnaval bien podría estar incluida también porque es algo que es muy característico, muy diferente a lo que se suele ver por ahí. Sí que hay carnavales muy típicos en Aragón, pues este es uno más de ellos y bueno, pues quién sabe si dentro de unos años pues también la pueden declarar. Somos de los pocos pueblos que tienen dos fiestas de interés turístico declarado, así que pues quizás una tercera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además es una zona, ¿verdad? Sí. Que casi todos los pueblos de esa zona tienen sus tradiciones muy arraigadas. Sí. Es curioso, ¿verdad? Trasmód, Ituén y Golítagos. Se intenta conservar. Aparte, al final en nuestra localidad casi todas estas fiestas tienen un origen religioso, ¿no? Exacto. Y a día de hoy pues que hay personas que sí que siguen con ellas y hay otras personas que no, pero en nuestra localidad sí que es verdad que hay mucha gente que tenga sus ideas o sus creencias, siguen colaborando, siguen participando para que estas tradiciones que al final fueron las de nuestros antepasados, pues se sigan llevando a cabo y se mantengan. Pues enhorabuena y a disfrutar de estos carnavales tan particulares. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el mundo, un nuevo mensaje de Manos Unidas. Con motivo de la Jornada Mundial de Manos Unidas y con este mensaje, Manos Unidas Tarazona celebra la Jornada Mundial. Mañana jueves 8 de febrero a las 7 y media de la tarde en la iglesia de San Francisco de Asís de Tarazona tendrá lugar vigilia de oración y cena de hambre. El próximo domingo, 11 de febrero a las 7 de la tarde, Eucaristía en la Catedral de Tarazona, presidida por don Javier Bernal, vicario general de la diócesis. Y audición de Fagot en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona esta tarde. Más música. Hoy miércoles 8 de febrero disfrutaremos de la audición de alumnos de Fagot. Será hoy mismo, como digo, a partir de las 7 y media de la tarde en el Salón de Actores Guillón de Lupe y la entrada es libre y gratuita. Vamos ahora con los deportes y balonmano Tarazona. Arrancamos con la actualidad deportiva en esta edición de Tarazona Noticias en este Ecuador de la Semana a miércoles 7 de febrero. Una semana donde balonmano Tarazona ha confirmado que Iván Calero ha sido intervenido con éxito tras su rotura de ligamento cruzado anterior. Recuerden que hace poquitos días balonmano Tarazona anunciaba que Javier Gutiérrez Castillo-Casti reforzaba el Primera Nacional. Se unía a la disciplina del primer equipo para reforzar esa primera línea que había quedado algo tocada tras las bajas por lesión de los jugadores Rodrigo García e Iván Calero. Este último, como decimos, intervenido con éxito. En cuanto a Castillo, el veterano jugador Cantabro llega al conjunto turiasonense tras haber disputado la primera vuelta de la Liga en el Grupo B de Primera Nacional, defendiendo los colores del balonmano Santoña. Se desenvuelve principalmente en la posición de central y también cuenta con una gran experiencia en el balonmano nacional. En los diferentes clubes en los que ha estado ha conseguido debutar en Liga Sobal con Teca Cantabria. También, en este caso, entre los logros de Castillo, se encuentra una fase de ascenso a Liga Sobal con balonmano sin fin y también cinco fases de ascenso a Plata con balonmano Soria y balonmano Torre la Vega. Por tanto, ahí tenemos ese nuevo refuerzo para el equipo de Oriol Ferré, para balonmano Tarazona. Seguimos con más resultados del club porque el equipo femenino consiguió un puntazo en Ágreda frente a balonmano. No agreda en ese derbi del Moncayo tras darle la vuelta al marcador en los minutos finales. Esto permite seguir por delante en la clasificación. Así que, enhorabuena, en este caso, para las guerreras de balonmano Tarazona. También, los resultados escolares del fin de semana son los siguientes. El infantil masculino A, en este caso, venció 28 a 21 a balonmano Mora. El infantil femenino B también venció, en este caso, a balonmano Mora por 20 a 19 y el cadete masculino cayó en su visita al balonmano Huesca, la Saosa, 36 a 32. Estos son algunos de los resultados que nos dejó el fin de semana, como también esta mesemana hemos podido presenciar la jornada de convivencia del equipo alevín femenino de balonmano Tarazona. Las alevines no paran y aprovecharon la jornada de descanso para disfrutar de un día de convivencia organizado por Andrea, por su entrenadora. Una jornada diferente, aprovechando los espacios que brinda Tarazona para poder practicar el deporte al aire libre, como se puede presenciar en estas imágenes que estamos poniendo ahora mismo en televisión. Por tanto, mucha actualidad de balonmano Tarazona, la que les hemos traído en el día de hoy. Mañana más deporte, aquí, en Tarazona Noticias. ¡Suscríbete al canal! Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, ¡te encantará! Y hasta aquí las noticias de hoy. Y agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora. Será aquí en Antena Aragón, Tarazona Noticias. ¡Sean felices!